Agárrate mamá Agárrate mi amiga, él no es lo que creías, puede que tenga el SIDA Agárrate mi hermano, te acuerdas de tu carro, no estaba asegurado Agárrate mi amigo, la chota te ha seguido Agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo Agárrate tú solo, no ves que yo no quiero Agárrate a la vida, agarra, 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 agárrate Agárrate, agárrate, agárrate porque si no te quita Agárrate, agárrate, agárrate porque si no te quita Agárrate, agárrate, agárrate bien para que te sientas muy bien Agárrate mamá, que buscan a papá, su esposa y sus dos hijos Agárrate papá, que vienen a embargar, yo creo que hasta tus vinos Agárrate cariño, que van a ser mellizos Agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo Agárrate tú solo, no ves que yo no quiero Agárrate a la vida, agarra, 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 agárrate Agárrate, agárrate, agárrate porque si no te quita Agárrate, agárrate, agárrate bien para que te sientas muy bien Agárrate, agárrate, agárrate bien para que te sientas muy bien Agárrate, agárrate, agárrate bien para que te sientas muy bien